La poesía, el teatro, la música, la danza, la pintura y el color salen a la calle. Van a tu encuentro. Festival Internacional de Santa Lucía. Las Artes a la Calle 2016. Disfruta de espectáculos gratuitos, eventos llenos de arte, luz y alegría. Presentación de exposiciones y grupos locales, nacionales e internacionales. Una ola de amor por el planeta. Festival Internacional de Santa Lucía. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Consulta cartelera en festivalsantalucía.gov.mx Gracias por ver el video.